En este vídeo vamos a hablar de los dos primeros despidos en el Barça tras la llegada de Xavi Hernández. Veremos cómo este último ha estado hablando con Dembélé y lo ha convencido para quedarse en Can Barça y la bronca que hubo en Balaidos entre los pesos pesados del Barça y uno de los cracks del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los primeros despedidos en el Barça tras la llegada de Xavi Hernández. Xavi Hernández fue presentado este lunes 8 de noviembre como el nuevo entrenador del Barcelona con un emotivo acto en el Camp Nou en el cual el de Terraza se ha mostrado muy ilusionado y emocionado por la nueva aventura que tiene por delante en un Barça prendido en llamas por todos los frentes. Deportivamente hay un caos. Se ubican en la casilla 9 de la Liga, Santander a 11 puntos de la Real Sociedad líder y a 10 del Real Madrid con un partido menos que el líder y en la UEFA Champions League la situación sigue siendo delicada pese a los dos triunfos ante el Dinamo de Kiev. Sin embargo, mientras se espera por la operación limpieza de Xavi, el exmítico mediocampista azulgrana ya ha adelantado varios movimientos en relación con poner orden en la estructura que quiere manejar. De acuerdo a la información avanzada por el diario X, ya se han producido los primeros despidos en esta nueva etapa que recién comienza en el FC Barcelona. En ese sentido, el nuevo míster, responsable de fisioterapia del primer equipo y Albert Roca, encargado de la preparación física del conjunto azulgrana. Según el mencionado medio de comunicación, con ambos la directiva comandada por el presidente del Barça, John Laporta, está analizando las nuevas funciones que asumirán en el organigrama del club culé. En tanto que a Juanjo Brau le comunicaron en horas de la mañana de este lunes que no seguirá formando parte del primer equipo, su cargo lo ocupará Carles Nogueira, uno de los integrantes del staff de Xavi en el Alsat. Por su parte, el puesto de Albert Roca lo va a ocupar Iván Torres, quien tendrá la misión de mejorar el rendimiento físico de los jugadores y dar con la tecla para acabar con la plaga de lesiones que ha puesto en el foco de las críticas a los servicios médicos del Barcelona y a los preparadores en la materia. Está previsto que exista otro despido en el área de fisioterapia del Barcelona. Esto último porque Jaume Muni se incorporará el próximo martes. Muni regresará al primer equipo tras estar dos años en el conjunto del FC Sala. De esta manera, Xavi ya comienza a configurar su equipo y posicionar a sus hombres de confianza para intentar regresar el tono competitivo a un conjunto agotado en dos meses y medio de temporada. Por tanto, empieza la operación limpieza de Xavi ya desde el primer día. Vamos a hablar ahora cómo Xavi en este caso ha convencido a Dembélé para que siga en el Barcelona. Dijo lo siguiente Xavi en la presentación. Para mí Dembélé puede ser el mejor jugador del mundo en su posición, pero hay que trabajar con él y exigirle. Depende de él, de su mentalidad, que se lesione poco, que tenga rendimiento. Para mí es prioritaria su renovación. Estas fueron, como decimos, las palabras con las que Xavi Fernández dejó más que claro que cuenta con Dembélé y que confía en que sea uno de los jugadores más importantes del Barça. El nuevo técnico del Barcelona tiene en alta estima al francés, tal y como demostró con estas declaraciones en su presentación. Como míster del cuadro azulgrana, el de Terrassa adora a los extremos rápidos, desequilibrantes y profundos, tal y como ha demostrado en su etapa en el Alsat y tiene claro que en el Camp Nou quiere seguir contando con jugadores de ese perfil para sus costados. Es por esta razón por la que Xavi quiere que Joan Laporta cierre la continuidad del atacante cuanto antes. El de Vernon termina contrato en 2022, por lo que si no renueva antes de fin de año, podrá negociar su futuro libremente a partir de enero. El club no quiere que eso suceda y desde hace meses trabaja en su renovación, aunque hasta ahora se ha resistido porque su representante, Mousa Shishoko, quiere bastante más dinero del que ofrece la entidad. Puede que por esto el nuevo técnico del Barça haya lanzado el anzuelo al propio Dembélé para que sea él quien apriete por quedarse en la ciudad condal. El míster quiere que el francés se ilusione con el papel que puede darle y parece haberlo conseguido. Desde la cadena cope afirman que Dembélé ha entrado al trapo tras estas palabras y que está ilusionado ante la llegada de Legarense al banquillo culé. En estos momentos el galo tiene muchísimas ganas de conocer y trabajar con Xavi y piensa que podría ser el entrenador que le cambie la vida. El Internacional Blue piensa que el ex del ALSAT podría ser el técnico con el que dé el salto al nivel que lleva tanto tiempo buscando. Es por esto por lo que quiere recuperarse de su lesión cuanto antes para ponerse a sus órdenes y ver en primera persona cómo trabaja el catalán. Quién sabe si esta conexión entre ambos acabará haciendo que el de Bernon renueve y se acabe convirtiendo en el crack que apuntaba a ser cuando llegó en el año 2017. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con el futuro de Dembélé. Vamos ahora a hablar de otro de los cracks del Barça de Filipe Coutinho que tuvo una bronca con los pesos pesados del equipo embalaídos. El brasileño protagonizó un acto de indisciplina contra el Celta de Vigo que está trayendo bastante cola. En los últimos minutos de la primera parte, Ansu Fati tuvo que tirarse al césped lesionado por desgracia del Barcelona. Sergi Barjuan, como no podría ser de otra manera, le pidió a un jugador que calentase para relevar al delantero. En este caso el elegido del ya ex técnico fue el brasileño, que fue suplente. Sin embargo, el de Río de Janeiro no se tomó nada bien la petición de su míster y salió del banquillo para calentar andando, como si la cosa no fuera con él. Además se le escuchó decir que prefería esperar al descanso para calentar. No hace falta ahora, ya llega el descanso, lo dijo tal y como captaron las cámaras. Esto no le sentó bien a Sergi, que finalmente sacó a Alejandro Valdez de cara al segundo tiempo. El ex del Liverpool se quedó sin jugar por culpa de esto, pero eso no fue lo peor que le pasó en Vigo. Según cuenta Mundo Deportivo, después del encuentro con toda la tensión tras la desastrosa segunda parte del Barça, los pesos pesados del vestuario culé se enfrentaron directamente contra Coutinho. Varios jugadores le dejaron claro que esa actitud es intolerable y se lo recriminaron sin pensarlo. Este enfrentamiento entre Coutinho y los futbolistas más importantes del Barça no es nuevo, ya que según parece ha ocurrido otras veces, a muchos de sus compañeros no les gustaría su actitud en los entrenamientos, en los partidos e incluso en el banquillo y se lo han dicho en varias ocasiones. Según Mundo Deportivo, el plantel está cansado de este tipo de situaciones y no hay feeling con el internacional canariño. Por tanto, mal ambiente en el vestuario del Barça, otro frente abierto que tiene Xavi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!